Los cuatro escenarios que tendrá la edición 2016 del Festival Corona Capital llevan un avance del 85% de su totalidad en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México. Fernando Valverde, director de producción del Festival Corona Capital, indicó que está planeado que se terminen de montar los escenarios este viernes para que se realicen pruebas de sonido y puedan ajustar cualquier tipo de detalles. La colocación de las estructuras de los sitios donde se presentarán los artistas, entre los que destacan Pet Shop Boys, Lana del Rey y The Killers, entre otros, arrancó desde el miércoles de la semana pasada en el que han trabajado 500 personas en el staff técnico para que estén listos los entarimados, audios, iluminación y el backstage. Armando Calvillo, subdirector de marketing de Ocesa, recomienda ir prevenidos ante cualquier situación climatológica que se llegara a presentar. También muchas recomendaciones a la gente de cómo venirse vestida, que traigan botas, que traigan un impermeable, una chamarra buena, porque frío seguro va a haber, lluvia todavía no sabemos, el weather está cambiando bastante ahí, el weather channel, entonces tampoco está firmado y yo confío en que ahora sí los dioses me están escuchando y todo va a estar bien. El Festival Corona Capital se llevará a cabo este 19 y 20 de noviembre y contará con cuatro escenarios en la curva número 4 del Autódromo Hermano Rodríguez. Con información de Armando Péreda y Juan José Rosales e imágenes de Armando Péreda, Notimex. Gracias. Gracias.